2, 1, 0 Esto es Racing TV Emanuel en la moto de machillo, carril derecho Emanuel Casca Amarillo con negro ¡Ay que salió en el de Jim! Información previa de los eventos solo en Racing TV Y en este caso hablaremos de la carrera del próximo domingo De las motos más rápidas en Costa Rica Gracias a Autorrepuestos C&M en Palmares Con envíos de repuesto de todas las marcas a todo el país Y compra de autos chocados Pisa los llanos en San Carlos Que te invita a las carreras de este próximo domingo El Buffet de Dixon El Buffet de abogados que debes visitar en Sarchí Al costado sur del Banco de Costa Rica Todo tipo de trámites legales Asesorías y más Autopartes Las Carolinas Con sucursales en Panamá y Costa Rica Repuestos para todo tipo de auto Y partes también Además te anuncian su venta de garaje Caroliches Con productos importados de Estados Unidos Todo para el hogar y más No te levanten ahí Si gana mamita, gana el primer lugar si le gana la NASA Vos fuiste estúpido porque voy a dejarlo de la mano Ahora, ahora paso ahí porfa, ahora paso ahí Que la pila está despejada Amigas y amigos, soy Jonathan Barrantes de Racing TV Y estoy en Alajuela porque vengo a hablar varios temas con Carlos Mamila Saludos a la gente de Racing TV Un saludo para todos ahí En nombre de Autorepuestos C&M en Palmares Con envíos de repuestos a toda parte del país De pista a los llanos en San Carlos Donde este próximo domingo Hay piques de dengues Y ese es uno de los temas de hoy También del Buffet de Dixon Junto al Banco de Costa Rica En Sarchí, al costado sur Y en nombre de Autopartes Las Carolinas Además de venta de repuestos americanos Usados como nuevos Y Caroliches que es su venta de garaje Con productos importados desde USA Absolutamente todo para el hogar Y todo lo que necesiten Les presento a Carlos Y estos dos detalles Viene de correr en Nicaragua Andaba 15 días Par de fines de semana Corriendo en Nicaragua Sí, hubo un evento El 10 de este mes que pasó Yo participé ahí en ese evento Pero el motor me dio falla Agarrió un segundo lugar ahí En San Ramón Y me quedé porque Me quise mejorar el motor allá Con esta Quise mejorar el motor allá Porque me invitaron el 10 de septiembre A un evento en Río Blanco Que fuimos y participamos Igual llevamos de allá Una 175 Agarramos el segundo lugar Agarramos el primer lugar En 200 modificada Con la moto mía Igual alisté un 250 De un cliente de allá De los Pinea Pero medio fallas Entonces con ese Logramos un segundo lugar En 250 ¿Verdad? Pero ahí Muy buena gente El trato que tuviste allá Sí, muy bueno La verdad que no tengo quejas De ninguno de eso Sí Quiero saludar ahí A Yuli Motorrepuesto Yuli En Ginoteca Me ayudó súper bastante La verdad que Muy agradecido con ellos Con el team de ellos Ahí ¿Quiénes más te ayudaron? ¿Quiénes más? El taller del Tico En Ginoteca El team Pinea La verdad que yo Alisté Igual Alisté una 150 Pero nos dio problemas Es muy difícil La verdad que Yo los considero Y la verdad que Alistar una moto En Nicaragua Fue puchica Hay que hacerle verdad No es como aquí Que tenemos tanta facilidad Ellos cubican Ellos cubican La moto 200 con 200 250 con 250 Ellos cubican La 200 stop Cubican la 125 stop Y la 150 Ellos los cubican Ok Esto es un motocrucer 200 Ese es de un cliente Es el cliente Que la llevamos esta fecha ¿Esta vez la llevaron allá? No Esta va nueva Es una moto nueva Ok Una moto nueva Que queremos probar Esta fecha ¿Verdad? Y aquel es el dengue Que va a correr El próximo domingo Ese es el siguiente tema En pista Los Llanos En San Carlos Donde se vienen Las motos más rápidas De Costa Rica Estilo dengue ¿Ese con qué motor va? Ese va con un 250 ¿Un 250 entre todo esto Que está por aquí? Correcto Motores ahí de clientes ¿Verdad? Y falta más ¿Verdad? Ok Entonces Categoría 250 Saluda a sus pilotos Ahí para Maco ¿Verdad? Maco que me va a manejar Ahí de San Carlos Un saludo ahí para Maquito Y para todos mis hermanos Nicaragüenses La verdad que Se comportaron Saluda a todos Los que se acuerden Saluda a todos Los que se acuerden Y le mandamos saludos A toda la gente De Nicaragua Que ve Racing TV Y que espera también La carrera de los dengues Del próximo domingo Vamos a tirar un en vivo Unos cuantos minutos Cuando eso esté Bien caliente En pista a los llanos Recuerde que en Costa Rica Se corre con semáforo En pista a los llanos Con tiempos Como se corre A nivel mundial El cuarto de milla O el octavo de milla O todas estas carreras Les invitamos a todos A venir Les invitamos a todos A venir muy cordialmente Para que prueben Sus tiempos Nos volvemos a enterar Todavía no corren Con tiempos Me gustaría ir a Nicaragua Con semáforo Y con mi gente De pista a los llanos Para que prueben Con semáforo Sería un sueño Y también traerlos Invitarlos a que vengan Cada vez que vienen Nicaragüenses O gente de otros países Panameños O gente de otros países A correr cuarto de milla Nos encanta Y podemos enviarle Pique con alguien Podemos enviarle Una invitación A venir Especial Quiero invitar A NASA A NASA Yo no tengo nada En contra de él Y sinceramente Es para que venga Y pruebe en Costa Rica Y en Racing TV La probamos Véngase para Costa Rica Tráigase el 250 Y aquí hay 250 Para que corra Todo el día Para que escoja Si quieren Así que Invitado desde ya Muchas gracias Carlos Muchas gracias A la gente de Nicaragua Que trata a nuestros ticos A cachete Y así los esperamos Tratar a ustedes Aquí cuando vengan También y nos visiten Claro, claro Muchas gracias Siga yendo Siga Disfrutando De esta pasión Que nos une Y a través de Racing TV A todos esos fiebres De Nicaragua De Honduras De Panamá De Salvador Miles bendiciones Y sigan con la fiebre Siempre a cachete Desde Costa Rica Esto es Racing TV Por ahí Ok, vamos al fin Que presentado por Taller Y Motos Pipilache Hay problemas En la piragua Jimmy Se nos queda El carril derecho Vamos a la final Del 175 Stop Entre la de Chucuño Y la de Luisa Mora Ahí tenían a Emanuel Saliendo adelante Buena salida Emanuel En la de Chucuño La de Luisa Mora Va indicta Si Emanuel gana Vamos a un pique más Porque la piragua Está sumando 10 puntos Hoy en tercera posición Sumaría 60 Si Luisa Mora Gana también Sumaría 60 Vamos al pique Ese pique es presentado Por Motorrepuestos Esto es Racing TV El programa que te inyecta de adrenalina Escríbete al canal Escríbete al canal